¡Hola, hola! Aquí Pedro y yo. Continuamos con nuestra aventura de RLCraft. Mirad, me he tenido que hacer aquí como un abriguito de pelo, de lana, porque hace muchísimo frío. Como veis, estamos en el invierno, está todo el agua congelada por ahí. Hace mucho, mucho frío. Y nada, gente, he estado farmeando fuera de cámara y por fin he conseguido la Enderpearl que me faltaba. Aquí tengo ya las cuatro. La conseguí de un gru, ¿vale? Y la conseguí en la casa nueva. Me fui a la casa nueva, estuve por allí intentando limpiar un poco más la zona de la Netherwart. Y uno de esos gru, previo que el gru me mató como tres o cuatro veces, al final yo lo conseguí, me conseguí hacer con él. Y me dropeó una Enderpearl, con lo cual lo que necesitaba. Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la piedra para capturar el alma de ese polluelo que tenemos ahí. Aquí le damos al agudo. Lo que quiero hacer es esto. Soulstone, ¿vale? Necesito diamante y las Enderpearl dichas. Así que, tracatrá. Soulstone fabricada. Ah, y esto me lo devuelven. Genial, ¿no? Genial. Vale, directamente voy. Uy, que se me echa la noche encima. Se me echa la noche encima. Le doy con esta piedra a mi pollo. Vale, la piedra se consume y ahora el Ubaraptor ha sido enlazado. Puedes encontrarlo en tu manager de monturas. Veamos dónde están las monturas. Aquí en Pets. Amounts. Vale, Ubaraptor. Vale, y ahora lo puedo gestionar desde aquí. Spawnearlo, despaunearlo, cambiarle... Bueno, esto ya lo podía hacer, ¿vale? En pasivo, defensivo, lo que sea. ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha ido o es que se ha guardado? Pues mira, empezamos bien. Bueno, creo que es que se ha guardado, ¿vale? Ah, no, estás aquí. Estás aquí, vale. Pórtate bien. Bien. Lo he dicho, desde el menú de monturas lo puedo gestionar, lo puedo guardar y lo puedo invocar donde yo quiera. Y si muere, lo vuelvo a sacar. Así que ahora vamos a dormir y ahora continuamos. ¡No! ¿Qué ha pasado? Vale. Ven aquí, bicho. Baja, porfi. Ya estamos con lo de siempre. Ya estamos con lo de siempre. Que vienes, me asustas y luego te vas. Ahora sí, a dormir. Bueno, pues nada, vamos a hacer una cosa. Vamos a probar el bicho este. Vamos a ver cómo funciona. Vaya, por Dios, tenemos ahí visita. Esperad un momento. Esperad, que tenemos visita. Dios, qué frío hace. Qué frío. Pero cómo hace tanto frío si estoy dentro de la casa y estoy helado. Mirad, antes de que pasemos más frío, vamos a tratar de irnos a la zona de la casa nueva, que yo creo que aquella zona es más caliente. ¿Veis qué maravilla esto para viajar? Esto es maravilloso para viajar. Bueno, es que con esto llego yo a la casa nueva, pero rápido, ¿eh? Rápido, rápido. Lo que no sé es la defensa que tiene, pero ¿veis? Chulísimo. Chulísimo para viajar. He llegado en 0,5. Bueno, vamos a ver. Vamos dentro de la casa nueva. Tengo que hacer una entrada por ahí arriba. En fin, tengo que hacer varios arreglos. Os voy contando. De verdad que esto es demasiado frío, ¿eh? Bueno, os cuento. He estado comunicando el almacén con la casa. ¿Veis? Ahora está todo integrado. Todo integradito. ¿Qué más cosas he hecho? He estado aquí quitando la lava. Aquí había lava. Entonces, rompiendo aquí y sacando el agua, conseguí, pues, cortar la lava y eso. Sí que es verdad que esto lo tengo que remodelar del todo, esta habitación, pero bueno. Luego también he estado bajando por aquí y le he estado metiendo agua a esta gente que hay aquí abajo. No tengo pico. Bueno, a los cinder que hay ahí detrás le he estado... ¿Veis? He estado metiendo por ahí agua para que se apaguen todas las llamas y poder hacerme con ellos. Por aquí creo que se ve. ¿Veis? Ay, todavía quedan ahí unas llamas. Bueno, me tengo que hacer con eso. Y es que he descubierto una cosita. Voy a hacerme un pico porque si no es que no os lo puedo ni contar. Ojo, que he salido por palitos para hacerme un pico y me han matado. F. ¡No! Y ahora ha aparecido aquí... Me han matado al pollo este y ahora para respawnearlo faltan ciento y pico segundos. O sea, tengo que esperar tres minutos. F. Tengo que fijar la cama allí. Bueno, con la barca también se va rápido a la nueva casa, pero obviamente se tarda mucho más que con mi uva raptor. Y por cierto, que estando en la casa nueva me apareció un rock, pero por supuesto no lo pude tamear. Se fue volando enseguida. El rock ya lo veréis si vuelve a salir. Es como el uva raptor, pero volador total. El uva raptor al fin y al cabo va dando saltos. El rock es mucho mejor porque vuela, tal cual. Bueno, aquí están las cosas. La garrapata esa que me ha atacado, ¿seguirá por aquí o se habrá ido? Bueno, me da igual donde esté. Yo me voy para la casa. Tengo que hacer una puerta, por cierto. Bueno, entonces, ahora sí, lo que os iba a contar. Ey, ¿qué ha pasado? Y ahora aparece el uva raptor aquí dentro. Pero, ¿por qué? Escóndete tú. Venga, ahí está. Veis, yo desde ahí puedo controlar la invocación de ese bicho. Bueno, lo que os iba a contar. Esto que veis por aquí es, digamos, toda la parte de fuera de la zona esta con netherrack. Todo esto que veis aquí, las antorchas y todo, todo estaba ya hecho. ¿Vale? Pero claro, no lo sabía. Así que por eso entré por la zona, yo que sé, por la zona que había ahí con las escaleras. Y bueno, lo que pasó, ya todos lo sabéis, que morí no sé cuántas veces. Entonces, ahora vamos a entrar desde aquí. Veis, mucho más seguro todo. Voy apagando las llamas. Una vez que apague todas las llamas, esto va a ser un sitio totalmente seguro. Y luego, creo que voy a terminar quitando incluso todas las netherracks. Hay muchísima obsidiana y aquí con una especie de altar de obsidiana, en fin. Todo esto lo voy a reformar a mi gusto. Quitaré todo esto. Se van a quedar estas paredes. Que ya digo, esto, de haberlo sabido, que estaba este pasillo por aquí, este pasillo de servicio, como le queramos llamar, todo había sido mucho más sencillo. Entonces, todavía queda mucho trabajo que hacer en la casa. Mucho trabajo de acondicionamiento. Lo más difícil está hecho. Por cierto, voy a abrir aquí otra puerta. Veis, por cierto, también cuantísimo lápiz lazuli hay. Luego, todo ese lápiz lazuli que está ahí puesto en el suelo. Iré sustituyendo el suelo. Conforme me va haciendo falta, voy quitando el lápiz lazuli del suelo y voy poniendo, yo que sé, tierra no. Porque tierra creo que no mola. De hecho, voy a quitar la hierba. No puede ser una casa con hierba. Pero eso, cambiaré el suelo y pondré otra cosa. Vale, ya es de noche, voy a dormir para fijar la cama aquí, el respawn. Otra cosa que he solucionado en la nueva casa es que quité que había por aquí micelio. Y el micelio con poca luz hace que se generen estos bichos de aquí. A ver si lo encuentro. Esto, los Echetic. Veis, dice, los hongos son una causa frecuente de que se manifiesten cuando hay oscuridad. Vale, por aquí voy a hacer otra puerta, otro caminito de estos. Pues nada, vamos a hacer aquí el caminito. Mucho cuidado, que no me ataque nada. Vale, perfecto. Luego, la parte superior de mi casita la voy a limpiar de árboles porque eso es una fuente de oscuridad y de que se generen ahí bichos. Luego aquí, en la parte de abajo, como veis, también hay algo de oscuridad. Hay algunas lámparas de redstone, así que aprovecharé. Ojo, ese mineral me interesa. Esos son partículas de esas con las que te haces corazones de vida adicional. Y ya digo, tengo que hacer muchas, muchas, muchas más obras en mi casa, por así decirlo. Lo que más me preocuparía ahora mismo es que hubiese dragones por aquí cerca. Voy a aprovechar para dar una vueltecita. ¿Te imaginas que ahora, cuando ya está todo lo gordo de la operación mudanza, que me encuentre aquí un dragón al lado de la casa? Sería... Ojo que me voy a congelar, ¿eh? No hay peligro, dragonero. Vale, por aquí tampoco. Me estoy helando. Me estoy helando. Tengo que sumonear esto e irme de aquí corriendo. Pero corriendo, ¿eh? Corre, pollo. Frío absoluto. No quiero morir por el agua. Sube. Vale, ¿qué puedo hacer? Para no pasar frío. Poner cosas a calentar en el horno. Poner comida a cocinar en el horno. El horno produce calorcito. Vamos a ver si se me pasa el frío. Otra cosa que puedo hacer es hacerme el traje completo. ¡Ale! Ya está. Full lana. Full lana. Full lanito. Que mirad qué frío se ha congelado. Todo se ha congelado el mar. Sabéis que en este bicho, en el Ubarraktor, bueno, en todas las monturas que tengamos, le podemos incorporar un cofre. Vamos a ver si tengo algún cofre hecho por aquí. Y si no lo hago rápidamente. Aquí tengo cofres. Y así tiene inventario. Y tiene su propio inventario. Nos ayuda a transportar cosas. Voy a irme llevando cositas para la casa nueva. Me voy a llevar algunos arcos, cosas de estas, hierro, carbón. Vamos con la mudanza. Bueno, es que de verdad la velocidad es. Por eso decía el otro día que el tema de tamear una montura siempre te da muchísima, muchísima ventaja en el Relicraft. Si es un volador, un volador puro y duro, mejor. Pero bueno, este también nos vale. Y bueno, pues lo creáis o no, ya está todo trasladado. Todo trasladado. Esto lo voy a dejar aquí, ¿vale? Los cofres, la cama, esto me lo dejo aquí. Por si acaso alguna vez me pilla por aquí de excursión por esta zona y lo necesito. Pero de momento la casita en la pirámide ya ha cumplido su función. Y ahora ya echamos el último viaje a la casa nueva y ya damos por terminada la mudanza. Luego tengo que poner orden, ¿vale? Porque esto está un poco desordenado todo. Obviamente está cada cosa en un sitio. Ahí tengo que poner orden. Y ya está. Pues operación mudanza de momento satisfactoria. Ahora quedan muchas cosas que hacer por aquí. Pero todo eso lo voy a hacer ya fuera de cámara. En el próximo episodio os cuento cómo ha quedado todo. Y ya nos vamos de aventuras totales por ahí a buscar, no sé, a buscar cosas. O directamente a enfrentarnos a los dragones. Ojo, es lo que dijimos, que después de la mudanza venían los dragones. Tengo que, pues, conseguir un buen arco. Y nos vamos a intentar darle unos disparitos a esos dragones a ver qué tal nos reciben, ¿vale? ¡Chao, chao! Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis el like. Suscribiros al canal si es que no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Adiós!